Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde seguimos con vectores en el espacio. Seguimos con uno de esos vídeos teóricos que nos sirve muy bien para entender todos los ejercicios de vectores y de geometría analítica. En este caso nos vamos a centrar en el producto vectorial. Os voy a definir qué es el producto vectorial, cómo se calcula de forma analítica, qué interpretación geométrica tiene, ese tipo de cosas teóricas, conceptuales necesarias para todo lo que os he dicho, ¿vale? Entonces fijaros, hay que diferenciar muy bien lo que es producto vectorial de producto escalar, ¿vale? Recordar que el producto escalar de dos vectores era una operación que me daba como resultado un número, un escalar, ¿vale? En el producto vectorial el resultado ya no va a ser un número, sino un vector, ¿vale? Por eso se llama producto vectorial y el otro escalar, ¿vale? Entonces, el producto vectorial de dos vectores se representa de esta forma, ¿vale? Para diferenciarlo del producto escalar no utilizamos el punto para multiplicar, utilizamos el aspa, ¿vale? Entonces, repito que el resultado de esta operación va a ser un vector. Entonces, ese vector que vamos a obtener tiene unas características, tiene un módulo, una dirección y un sentido, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El módulo de este vector es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Le llamo alfa al ángulo que forman U y V, ¿vale? Entonces, el módulo del producto vectorial adopta esta expresión, ¿vale? Luego dirección, dirección, la dirección del vector, producto vectorial va a ser perpendicular a U y V, perpendicular a los dos vectores. Es decir, imaginaros que aquí tenemos los dos vectores, U y V, ¿vale? Entonces, el producto vectorial va a ser un vector que va a ser perpendicular a estos dos vectores, es decir, un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores, es decir, un vector que va a llevar esta dirección, ¿vale? Más largo, más corto, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pero el vector, producto vectorial, repito, que va a llevar esta dirección, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, dirección perpendicular a U y V. Sentido. Para el sentido, vamos a utilizar lo que llamamos la regla de la mano derecha. Vamos a ver esto, ¿qué quiere decir? Regla de la mano derecha. Pues fijaros en lo siguiente. Imaginaros que tenemos los dos vectores, ¿vale? Tenemos U, ¿vale? Vamos a suponer que U es el azul y V es el rojo. Rotulador azul, vector U, rotulador rojo, vector V. Entonces, sabemos que el vector, producto vectorial, va a ser un vector que va a ser perpendicular, perpendicular a los dos vectores. La cuestión es que queremos saber si el vector va hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces, para ello utilizo la regla de la mano derecha. Y para ello, lo que hago es lo siguiente. Situo mi mano derecha, importante la derecha, no la izquierda, ¿vale? Me sitúo en el primer vector, ¿vale? Me sitúo en el primer vector, en el U. El U era el azul, recordar, ¿vale? Y tengo que recorrer, tengo que ir de U a V recorriendo el camino más corto, ¿vale? De U a V puedo ir por este camino o por este otro de aquí, ¿vale? El camino más corto sería este, ¿vale? El del ángulo agudo, ¿vale? Entonces, sitúo la mano en el primer vector, en el U, ¿vale? Y voy a recorrer girando la mano, girando la mano en el giro más habitual y en el giro más natural de la mano. La mano gira naturalmente así, no así, ¿vale? Si no así me partiría la muñeca. El giro natural es este. Por tanto, me sitúo en el primer vector, en el U, ¿vale? Y voy por el camino más corto, que es este, no este, sino este, ¿vale? Voy de U hasta V, ¿lo veis? Voy de U hasta V. ¿Hacia dónde me marca el pulgar? Hacia arriba, ¿vale? Pues el sentido del producto vectorial de U por V sería hacia arriba, ¿está claro? Bien, si ahora hacemos la multiplicación al revés, hacemos V por U, ¿vale? Este es V y este es U. Entonces, el camino más corto, el camino más corto es este, ¿vale? No este. Entonces, la mano no la puedo poner así, porque este no es el giro natural, ¿vale? El giro natural tendría que poner la mano así, ¿vale? Entonces me sitúo en el primer vector, en el U, que es el rojo, ¿lo veis? Como la palma de la mano está en el vector rojo y giro la mano para ir al otro vector, al U, que es el azul. ¿Para dónde me marca el pulgar? Hacia abajo, ¿vale? Por tanto, U por V va hacia arriba, V por U va hacia abajo. Tiene sentidos opuestos, ¿vale? Entonces, si no lo habéis sentido muy, no lo habéis sentido muy bien con la mano, ¿vale? Fijaros, hago el siguiente dibujo, la siguiente representación, ¿vale? Atención porque esta representación estoy haciendo en el plano, que es el plano de la pizarra, una representación tridimensional, ¿vale? Una representación tridimensional. Entonces, fijaros, si tengo aquí vector U y vector V, producto vectorial, voy de U a V por el camino más corto. El producto vectorial me iría hacia arriba, ¿vale? Repito que estoy dibujando en el plano algo de tres dimensiones. Entonces, tenemos que pensar en tres dimensiones en perspectiva, ¿vale? Eso sería U por V. Entonces, si ahora hago la multiplicación al revés, V por U, ¿vale? Me quedaría, tendría que ir de V a U por el camino más corto, entonces el pulgar me marca hacia abajo, ¿vale? Esto sería V por U, ¿vale? Y fijaros que esto nos lleva a la primera propiedad muy importante del producto vectorial. El orden sí que importa a la hora de multiplicar, ¿vale? Si multiplico U por V, obtengo el vector opuesto de si multiplico V por U, ¿vale? Por tanto, la primera propiedad del producto vectorial, muy importante, es que U por V no es igual a V por U, es igual a V por U, pero cambiando el signo, ¿vale? Porque son vectores opuestos. Uno va, en este caso, hacia arriba y otro va hacia abajo. Vale, muy importante, fijaros, ahora que me acuerdo de todo esto. Cuando trabajáis en el plano, en primero de bachillerato, cuando veis vectores, solo veis el producto escalar y no el vectorial. ¿Por qué? Porque, fijaros, si yo estoy para calcular el producto vectorial, si tengo dos vectores, el producto vectorial va a ser un vector perpendicular a los dos, ¿vale? Entonces, este vector, fijaros que ya se sale del plano que forman estos dos vectores, ¿vale? Por tanto, en el plano no tiene sentido hablar de producto vectorial, ¿vale? Porque el producto vectorial me implica salirme ya de esa dimensión, ¿vale? Está claro, por eso en primero de bachillerato, cuando veíais geometría en el plano, hablabais de vectores, no os hablaron del producto vectorial, ¿vale? Porque el producto vectorial en el plano no existe, no está definido, ¿vale? Entonces, importante, el producto vectorial tiene un módulo, dirección y sentido tal y como hemos descrito, ¿vale? Pero por esto no os preocupéis porque luego veremos la expresión analítica de cómo calcularlo, que luego yo en la práctica no voy a estar girando la mano para ver si el vector va hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Ahora lo veréis cuando ponga la expresión analítica, lo sencillo que es como se calcula y se acabó, ¿vale? Entonces, importante esta propiedad, que el producto vectorial no es conmutativo, ¿vale? Y ahora vamos a ver una de las interpretaciones geométricas del producto vectorial, lo más importante, que se utiliza muchísimo, de qué forma interpretar geométricamente, más que el producto vectorial, su módulo, ¿vale? Su módulo. El módulo del producto vectorial, fijaros que os he dicho al principio del vídeo, que el módulo del producto vectorial era el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Vamos a ver esto, qué interpretación geométrica tiene. Fijaros, para ello me represento los dos vectores, ¿vale? Me represento el vector U y el vector V, ¿vale? Entonces, con estos dos vectores yo puedo construir un paralelogramo, ¿vale? Un paralelogramo también dibujado como este, ¿vale? Ya os digo, os adelanto ya, y es lo que voy a demostraros que el módulo del producto vectorial representa el área del paralelogramo que forman los dos vectores, ¿vale? Y ahora veremos el porqué. Fijaros qué sencilla que es la demostración. Vamos a ver, queremos calcular el área de este paralelogramo, paralelogramo, ¿vale? El área de un paralelogramo, como bien sabéis, es base por altura, ¿vale? Geometría básica de la ESO, base por altura. Bien, la altura sería, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es la base de este paralelogramo? La base de este paralelogramo es lo que mide el vector U, no el vector U, sino lo que mide el vector U, es decir, el módulo de U, ¿vale? Por H, ¿vale? Vamos a ver la H como calcularla. Fijaros, tenemos aquí los dos vectores U y V que formarán un ángulo alfa, ¿vale? Alfa es el ángulo que forman U y V. Voy a aplicar trigonometría a este triángulo que tenemos aquí, ¿vale? El que me queda aquí a la izquierda. Entonces voy a calcular el seno de alfa, ¿vale? El seno del ángulo alfa. Seno de un ángulo, cateto opuesto partido hipotenusa. Cateto opuesto alfa, la H. Hipotenusa de este triángulo, lo que mide V, no V, sino lo que mide V, es decir, módulo de V. Por tanto, H, ¿a qué es igual despejando de aquí? Pues el módulo de V me lo paso multiplicando al otro lado y tengo este módulo de V por el seno de alfa, ¿vale? Por tanto, si introduzco esta H, que es módulo de V por seno de alfa, en esta expresión que tengo, me queda módulo de U por H y H es módulo de V por seno de alfa, ¿vale? Y de esta forma lleva a la expresión el área del paralelogramo, fijaros, igual, 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 ¿a quién? Al módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman. ¿Y esto qué es? El módulo del producto vectorial, ¿vale? El producto vectorial lo hemos definido de esa forma, ¿vale? El módulo del producto vectorial representa el área del paralelogramo que forman los dos vectores, ¿vale? Bien, muy relacionado con esto, por si acaso lo piden también, el área del triángulo que forman dos vectores, ¿vale? Si tengo dos vectores U y V y me piden el área del triángulo que forman, me están pidiendo este triángulo, el que se forma uniendo, teniendo los dos vectores y el tercer lado uniendo los extremos de los vectores. Este sería el triángulo, ¿vale? Si me pidieran el área de este triángulo, ¿cómo se calcularía? Pues fijaros qué sencillo. El área de este triángulo es la mitad del área del paralelogramo, fijaros en este dibujo. Este triángulo que estoy representando aquí es este que obtendríamos aquí, ¿vale? Cortando aquí por la diagonal esta parte de aquí, ¿vale? Como veis ese triángulo es la mitad del paralelogramo. Por tanto, si me piden el área del triángulo que forman dos vectores, tengo que hacer la mitad del área del paralelogramo, un medio del área del paralelogramo, es decir, ¿un medio de quién? Del módulo del producto vectorial, ¿vale? El área del triángulo será un medio del módulo del producto vectorial de los dos vectores. ¿Vale? De esta forma ya lo tendríamos, el área del triángulo. ¿Vale? Bien, borramos y vemos lo último y más práctico de cara a los ejercicios, que es cómo calcular el producto vectorial dados dos vectores con sus coordenadas. Bien, si tengo dos vectores u y v de coordenadas u sub 1, u sub 2, u sub 3 y vector v de coordenadas v sub 1, v sub 2, v sub 3, el producto vectorial se calcula de esta forma y la demostración de esta fórmula no la hago en vídeo porque es bastante larga, ¿vale? En vuestro libro de texto solo que la podéis encontrar, ¿vale? Por no hacer el vídeo más largo, ¿vale? El producto vectorial se calcula mediante un determinante. ¿Un determinante dónde? En la primera fila voy a colocar los tres vectores unitarios en las direcciones de los ejes de coordenadas. Vector i, vector j, vector k. Vector unitario en la dirección del eje x, vector unitario en la dirección del eje y, vector unitario en la dirección del eje z. ¿Vale? En la primera fila pongo eso, los vectores unitarios. La segunda fila pongo las coordenadas del vector u, u sub 1, u sub 2, u sub 3, ¿vale? Y la tercera fila pongo las coordenadas del vector v, v sub 1, v sub 2, v sub 3. Se calcula este determinante, ¿vale? Se agrupan las i con las i, las j con las j, las k con las k, ¿vale? Y finalmente me quedará un vector donde tendré algo de i, algo de j, algo de k, las tres coordenadas del vector, ¿vale? Y de esta forma tendríamos el producto vectorial. ¿Vale? Fijaros ahora en lo siguiente. ¿Os acordáis una propiedad de la que os he dicho antes? Os he dicho que u por v es menos v por u, ¿vale? Si cambio el orden de los vectores a la hora de hacer su producto vectorial, el sentido me cambia. Vamos a ver si eso tiene lógica viendo cómo se calcula el producto vectorial. Fijaros. Si, si a la hora de calcular el producto vectorial cambiara el orden de los vectores, ¿vale? Si en vez de aquí u tuviera v y en vez de tener aquí v, tuviera u en que se traduce en este determinante, en que estoy permutando la segunda y la tercera fila. Todos recordáis muy bien las propiedades de los determinantes, seguro. ¿Qué pasa si en un determinante permuto dos líneas paralelas? Que el determinante cambia de signo, ¿vale? Si el determinante cambia de signo, ¿qué es lo que pasa? Que ese vector que obtengo cambia de signo. Si el vector cambia de signo obtengo el opuesto. Por tanto, u por v es el opuesto de v por u, ¿vale? Cosa que ya habíamos deducido con la regla de la mano derecha, pues en el cálculo eso no falla. Si hiciéramos el cálculo de los dos determinantes, me saldría uno con, me saldría un vector y el otro con los signos cambiados, vector opuesto, ¿vale? Simplemente porque habría permutado dos filas en el cálculo del determinante. ¿Está claro? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, vídeo teórico, pero no por ello poco importante, vídeo muy importante para que entendáis perfectamente todos los conceptos que hay detrás de todo lo que vemos, ¿vale? Y nada, si lo habéis entendido, por favor, como siempre os pido, like al vídeo, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.